Teleforma. Tu pantalla donde tú la quieres. Touch LED 400. Soporte para pantallas de 26 a 42 pulgadas. Herramientas necesarias. Herramientas opcionales. Kit de instalación e instructivo. En esta demostración utilizaremos una pantalla de 26 pulgadas. Presentaremos los dos sujetadores que van en la parte trasera de la pantalla, colocando los cuatro tornillos y rondanas correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ajustaremos firmemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Presentaremos los portasujetadores, poniendo los tornillos de inclinación, ajustando solamente hasta el tope. ¡Gracias! 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 Presentaremos la base pared, checando niveles y marcando. Perforaremos con broca e introduciremos los taquetes proporcionados. Perforaremos con broca e introduciremos los taquetes proporcionados. Spendiendo el miedo a la media aportar a Santa Catarina para y hacer una pequeña experiencia, ¡Gracias! A la vez que haces un parque de golf, ¡Gracias! 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 Tu sabes que la vida es una experiencia que te pudo, ¡Gracias! ¿Viva! La vida, ¡Gracias! El tiempo, ¡Gracias! La vida es una experiencia que te pudo, ¡se modo! El tiempo también va a tener en la naturaleza, ¡Viva! ¡Viva! Ajustaremos las pijas de la base pared. Por último, montaremos la pantalla dándole la inclinación requerida. El proceso de instalación ha terminado. Teleforma agradece su elección. ¡Suscríbete al canal!